El lado oscuro de la vida Allá a lo lejos Donde se origina el tiempo y el espacio Donde las ánimas se redoblan Ante los embates de lo divino y profano Donde se escriben cartas al olvido Y se escuchan súplicas de los ecos perdidos Una historia de dicha y tragedia Se origina en el seno de la pasión y la circunspección De cuya realidad somos parte De quienes fuimos carne, huesos y sangre Y nos convertimos en la esencia del dolor Por esa partida no anunciada Que dejamos testimonio en el libro de la vida Y sellamos con una repentina despedida ¿Qué más quisiera a tu alma poder llegar Y dedicarles los resquicios de mi amor? Tragarme tus penas y decirle el tiempo que vuelva Más no es posible que mi súplica sea escuchada Por esa compañía que te abraza y me aleja Que te lleva tan lejos como se pueda A los límites de mi ser y conciencia Que te gritan, que te llaman Que suplican ante la caída de tu disipación Somos materia, frecuencia y energía Somos parte de una historia, de una vida Somos ausencia, recuerdo y despedida Somos hijos encarnados de la muerte y la vida Conciencia, celebro con mi día fanamiga Entre lágrimas y llanto Brindo por ella erigiendo un ácido trago Entre canciones de fe y devoción Con tintes de profunda tristeza Y melancólica perturbación A los colmenares de mi súbita tribulación Ya falta poco y la arena se acaba Sigo en la misma, tras prolijas batallas No importa que esta noche todo termine Al fin y al cabo, ella me espera Ella me ama Con esta carta me despido al ocaso de la vida Al trascender ante su mirada de oscura travesía Llévate la mía, que agota cualquier posibilidad De reunirme con ella Y dejarme como a un instante En el parpadear de este momento delirante ¡Súpera! 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 Gracias por ver el video.